Hoy termina una era, en nuestras manos está la que sigue. Lamentablemente estos días han sido muy tristes para la familia de Pepe Aguilar. El mismo intérprete sabía que su madre, Flor Silvestre, era querida y admirada por muchísimas personas, por lo que a través de sus redes sociales compartió el video de cómo fue el último adiós de su madre. El intérprete de Por Mujeres Como Tú, compartió cómo fue el traslado del cuerpo de su madre hasta la cima del cerro de su rancho El Sollate, ubicado en Zacatecas, Acompañado de sus hijos Leonardo, Annelis, Ángela y su esposa Annelis, Pepe Aguilar comandó la larga caminata, donde rodeados de familiares, amigos, conocidos, llegaron hasta la tumba donde también reposan los restos de don Antonio Aguilar, lugar en donde había pedido descansar para siempre doña Flor Silvestre. Antes de ingresar el ataúd a la capilla, se le dedicó a Flor Silvestre una misa con todas estas personas, todos y cada uno con cubrebocas. La última voluntad de la cantante y actriz fue que la despidieran con banda y con mariachi, los cuales incluso estaban siguiendo los protocolos de salud. La hija de Antonio Aguilar Jr., Majo Aguilar, fue la encargada de leer la primera lectura. Posteriormente, Ángela y Annelis Aguilar dieron las siguientes lecturas. Oremos Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas este sepulcro. Después de esta preciosa celebración, Pepe Aguilar y Antonio Aguilar Jr., hijos de Flor Silvestre, dedicaron unas palabras a su mamá y a todas las personas que habían asistido. Para iniciar con su discurso, Pepe dijo que tenían el corazón roto, pero que más que nada quería agradecerle el tiempo, esfuerzo, corazón y energía por los últimos años de la señora Flor, mencionando el nombre de cada uno de los médicos, enfermeras y equipo de servicio que estuvo acompañando a lo largo de los años a Flor Silvestre. Públicamente, Pepe también agradeció a todas las personas que se volvieron la familia de Flor cuando su familia de sangre estaba ausente y en las cuales ellos entregaron toda su confianza. Ella fue alguien que vino a llenar de alegría, de vida, de bondad y de cariño. Pepe Aguilar añadió que Flor Silvestre junto con Antonio Aguilar, ellos dos solos, de la nada pudieron construir ese rancho, añadiendo que a pesar de que era medio enojona, ella te agarraba y nunca te soltaba. Entre risas dijo que su hermano Toño siempre fue su preferido, pero que siempre había sido una mujer muy buena, con unos valores muy profundos y que ella se entregaba por completo, todo el tiempo. Pepe Aguilar contó que la última voluntad de su mamá había sido cumplida y que él, junto con toda su familia, se encargarían de seguir poniendo en lo alto a Zacatecas. El cantante le dijo a todo el público que gracias a la unión de estas dos personas, o sea, su mamá y su papá, todo lo que se estaba viendo en ese momento había sido posible, agregando que Zacatecas se escuchará en todo el mundo, con el mismo respeto, orgullo y valores que le enseñaron tanto su mamá como su papá. Y yo me quiero quedar con mi madre, chistosa, coqueta, divertida, bromista, traviesa. Antonio Aguilar Jr. también le quiso dedicar unas palabras a su mamá, en donde destacó el gran amor que sentían Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Antonio Aguilar Jr. aseguró que el carácter de su madre fue fundamental para que su papá, Antonio Aguilar, llegara a donde llegó, porque su carácter lo impulsaba y en todo momento se apoyaban para triunfar. Antonio Aguilar Jr. aseguró que en cuanto su padre se fue de este mundo, su mamá también quería hacerlo, debido a que ella no estaba feliz. Mi madre para mí no se va, al contrario, se expandió y ahora está en todos los lados. Antes de partir de este mundo, Flor Silvestre le pidió a su familia que quería ser despedida con una fiesta, con mariachi, con banda. Esta última voluntad de la cantante por supuesto que fue cumplida, ya que durante toda la ceremonia pudimos escuchar la bellísima música en vivo. Flor Silvestre, esta reconocida cantante y actriz, partió de este mundo a sus 90 años de edad por causas naturales. Y a pesar de que la familia a través de redes sociales no ha hecho muchas publicaciones, una que en serio nos llegó al corazón fue la de Ángel Aguilar, quien junto con una fotografía de su abuela escribió el siguiente mensaje. Era ella, mi bella flor, que me inspiraba a ser cada día mejor. Siempre bella hasta cuando dijo adiós, una mujer digna del cielo. Por eso Dios se la llevó. Te amo tanto que no te supe decir cuánto. Gracias por tanto, gracias por todo. Gracias siempre. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que sigamos conmemorando la memoria de la actriz y cantante emblemática Flor Silvestre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.